Gracias por ver el video. La Universidad de Estadística trabaja en análisis de las dos notificaciones espaciales con peculiaridades temporales también. Desde un punto de vista vallesiano, es uno de los responsables del desarrollo de ISLA, de varios paquetes de programación en R, con los que la estadística vallesiana está avanzando a un ritmo muchísimo más vertiginoso durante los últimos años. Esco autor de tres libros, que eso sí que los tengo en cotidial, que son Applied Spatial Data Analysis with R, Baysan Inference with INLA y Advanced Spatial Model with ESPDI en INLA. Imparte un montón de cursos, su currículum en Google es por la que os puede dejar un tanto impactados. Es un tío muy joven que de luego ha trabajado un montón y ha conseguido éxitos alucinantes. Y nada, yo nos va a presentar la charlita esta sobre un estudio que han realizado para analizar el exceso de destrucciones por COVID. Bueno, pues muchas gracias. Yo lo de joven yo creo que ya no... Pero bueno, nada, gracias. Y nada, gracias otra vez por la invitación. La verdad es que estando tan cerca, porque yo estoy en Albacete, en la Universidad de Castilla-La Mancha, y es una hora y media nada más de viaje, que estando tan cerca es una pena que no nos veamos más. Bueno, nada, gracias otra vez por la presentación. Yo os voy a hablar de este artículo que hemos hecho, ahora veréis que somos un montón, y en el que lo que queríamos era estimar el exceso de defunciones en el año 2020, bueno, pues causado por, posiblemente, pues por la pandemia. Y bueno, tenéis ahí mi email, la página web, el Twitter, y también mi página de GitHub, donde tengo muchos de los paquetes DR que hemos ido desarrollando, pues para distintas cosas. Entonces, bueno, este artículo lo hemos hecho con un montón de gente, tenemos un preprint en el MedArchive, si buscáis el, bueno, Excess Mortality y el nombre del primer autor en el MedArchive, os aparecerá el preprint, y bueno, y el otro ya nos contestaron que nos lo han aceptado para publicar en Nature Communications, o sea que estamos bastante contentos. Entonces, el equipo lo tenéis aquí, hay gente del Imperial College, de la Universidad de Bérgamo, y luego también en España, el análisis aquí en España, ya lo han hecho Amparo Larrauri e Inma León, que son del Instituto Salud Carlos III. De hecho, Amparo creo que es la responsable del área de gripe en el Instituto Salud Carlos III, y es una de las personas que más involucra ha estado en todo el tema de COVID ahí en el Instituto Salud Carlos III, y según me comentaron algún compañero suyo, como lo que más se parecía al COVID por el tema de la transmisión era la gripe, pues vamos, le he tocado ahí un poco estar al pie del cañón ahí, y de hecho, la parte de análisis de datos de España la han hecho ellas. Yo en este artículo he colaborado, sobre todo en la parte de visualización de datos, y luego os enseñaré una aplicación que hemos hecho para visualizar todos los resultados que han salido, y bueno, yo un poco colaboré principalmente ahí, y ya está. Y luego, bueno, pues la parte de análisis de datos de Suiza, la han hecho estos chicos de aquí, y luego, bueno, Pablo Binéis es un epidemiólogo del Imperial College que también nos ha ayudado con este tema. Luego, toda la parte de análisis de datos y del código que hemos usado en R, lo tenéis aquí disponible, y de hecho creo que incluso están los datos de mortalidad de algunos de los países, creo que era Italia, ¿de acuerdo? Porque en España los datos de mortalidad que hemos utilizado son confidenciales, pero luego hay otros países donde esos datos no eran confidenciales al nivel de agregación en el que los hemos utilizado aquí, y están también disponibles. Y luego hay también una aplicación Shiny para visualizar los resultados, que esta es la que os enseñaré al final, y un poco lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, vuelvo a la primera transparencia. Lo que hemos hecho esencialmente en este artículo es estimar el exceso de funciones en cinco países europeos, España, Italia, Grecia, Suiza e Inglaterra. Y, bueno, pues la idea de por qué utilizar exceso de funciones y no muerte por COVID, lo tenéis aquí, bueno, David Spiegelhalter, que ha sido uno de los estadísticos que más se ha encargado de comunicar resultados y análisis de datos en la prensa en Reino Unido, pues ha sacado un libro sobre el arte de estadística, ¿de acuerdo? Y luego tiene otro sobre COVID, ¿de acuerdo? Pero uno de los problemas que hay con el tema de los casos de COVID, de las defunciones por COVID, era que había distintas maneras de contar que era una defunción por COVID. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene un código internacional de enfermedades, o una clasificación internacional de enfermedades, y ha añadido, a raíz de la pandemia, dos nuevos códigos para muerte por COVID y muerte con COVID, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de... Y aquí en España, cuando el tema de la clasificación de las defunciones la lleva el Instituto Nacional de Estadística. Ellos tienen un sistema, que si no recuerdo más se llama Iris, y a partir de los certificados de defunción, en función de la información que ha puesto el médico, pues eso se procesa y se asigna de manera más o menos automática digamos el código CIE con esa defunción, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de... Ya lo sabéis, el tema de las muertes por COVID es muy controvertido. Yo creo que nunca vamos a saber cuántos fallecidos por COVID ha habido porque al principio de la pandemia no se hacían los tres suficientes, etc. Pero, de alguna manera, lo que sí que hay, lo que sí que está más claro son las defunciones totales por todas las causas. Entonces, eso sí que podemos decir que los registros son muy exhaustivos, ¿de acuerdo? Entonces, establecer el número de muertes por COVID es muy problemático, pero el número de defunciones totales, es decir, por todas las causas de mortalidad, es, digamos que sí que está muy bien establecido, pues porque los registros de defunciones son muy buenos en los países que hemos estudiado y eso es un poco lo que hemos hecho, ¿vale? Que es un poco lo que tenéis aquí, ¿vale? Entonces, eso es lo que os comentaba por un lado, por qué vamos a estudiar las defunciones de mortalidad sin fijarnos en la causa, ¿de acuerdo? Y, de alguna manera, también, además de los fallecidos por COVID, pues también podemos, a la hora de estudiar las defunciones totales, pues también vemos qué impacto ha tenido la pandemia, pues en global, ¿no? En otras posibles causas de defunción. Y, bueno, y luego la idea de este trabajo es proporcionar estimaciones por distintos grupos de edad, por distintos países y a distintos niveles de agregación, ¿no? Pues provincia, comunidad autónoma y luego nacionales. Y lo que ocurre es que muchas de las estadísticas que se han publicado se basan en datos nacionales, ¿no? Es decir, pues un porcentaje, digamos, nacional de exceso de defunciones, pero realmente a los subgrupos que pueden salir de ahí, que se podrían considerar como áreas pequeñas también, cuando empezamos a estratificar, pues digamos que en ese tipo de, en ese tipo de, digamos, de subgrupos o estratos, pues las estimaciones de mortalidad han sido, o de exceso de mortalidad, pues no son tan comunes. Y es un poco lo que yo creo que añade este artículo en el que estamos, en el que hemos trabajado, ¿de acuerdo? Entonces, un poco para resumir, lo que vamos a hacer es utilizar la mortalidad por todas las causas en estos cinco países que os comentaba, Italia, Inglaterra, España, Suiza y Grecia. De alguna manera, hemos elegido estos países y nosotros porque eran un poco los que teníamos a mano, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, hay italianos y griegos en el equipo, creo que tenían contactos con gente de Suiza, muchos de estas personas trabajan en Inglaterra, en Imperial College, y ahí tienen acceso a esos datos de mortalidad en Inglaterra, y yo los conozco a ellos de cuando estuve de postdoc ahí en... Entonces, a través de mí, pues contactaron con la gente de aquí del Instituto de Salucalos III, y entonces esa es la razón por la que estén estos cinco países y no otros. Yo creo que podríamos haber añadido también Portugal, luego, pues algunos de los autores, hablando con otros colaboradores, pues, bueno, se dieron cuenta que posiblemente también podríamos haber incluido Francia, pero bueno, poco por no demorar tampoco el análisis, están estos países. Luego, a la hora de utilizar distintas resoluciones geográficas, hemos utilizado la nomenclatura de Unidades Territoriales para la Estadística, que en inglés se llama NATS, que lo que hacen es dividir, digamos, las regiones de Europa en distintos niveles, por ejemplo, NATS III se correspondería a las provincias. NATS II sería la comunidad autónoma, y luego NATS I es algo intermedio entre comunidad autónoma y el país, y luego nosotros lo que hicimos fue también considerar pues una agregación a nivel nacional, ¿de acuerdo? Y lo que hemos hecho ha sido, pues, además de considerar esta agregación espacial, también agrupar los datos por sexo, edad, y semana, bueno, semana y el NATS, ¿de acuerdo? Es decir, los estrados que nosotros vamos a considerar los análisis se forman combinando estas cuatro variables, ¿de acuerdo? Entonces, en función del grupo de edad, del sexo, de la semana y de la agregación territorial, pues, bueno, pues pueden salir grupos de población muy pequeños. Y luego, pues también a la hora de considerar la semana, hemos utilizado el código ISO de la semana, que esencialmente, pues, se corresponde con siete días consecutivos que empiezan en lunes y que acaban en domingo, ¿de acuerdo? Y, pues eso, teníamos la mortalidad y la población pues para todos estos grupos de edad, ¿de acuerdo? Y la idea era utilizar, pues, o intentar integrar toda esta información de manera que fuese consistente para todos los países. Es decir, que en todos los países, pues, la agregación, pues, venía eso con NATS3, que está bastante bien definida, y luego, pues, los grupos de edad y sexo, pues, también los hemos mantenido los mismos a la hora de hacer los análisis entre países, a veces con ciertos problemas, y luego, pues, evidentemente, pues, la semana también, ¿de alguna manera? Utilizando el NATS, la semana del calendario, pues, siguiendo el estandarizo y luego, pues, bueno, definiendo estos grupos de edad y sexo para todos los países, pues, bueno, hemos conseguido, o, bueno, o conseguimos, pues, resultados que puedan ser, en principio, comparables entre países, ¿vale? Luego, la población de riesgo, pues, la obtuvimos, pues, de los registros de población de todos los países para el 2014 al 2020, ¿de acuerdo? Lo que hicimos, realmente, los datos de población del 2014, creo que no los hemos llegado a usar, ¿vale? Y luego, bueno, pues, la población sí que estaba disponible de manera más o menos sencilla para Grecia, España e Italia, ¿de acuerdo? Para el 1 de enero de cada año, y para Suiza, pues, estaba disponible para el 10 de diciembre, y luego para Inglaterra, pues, los datos de población estaban disponibles en, digamos, con otra estructura que comentaré ahora, ¿vale? Entonces, la idea era utilizar los datos de población de años anteriores para también, o los datos de población para predecir la población para todo este grupo de edad, ¿de acuerdo? Y también para la semana, porque lo que ocurre es que, por ejemplo, creo que aquí en el INE tiene datos, por ejemplo, del censo para cada mes, pero, por ejemplo, no tenemos estimaciones de la población por semana. Entonces, una de las cosas que tuvimos que hacer fue, utilizando datos de 2015 a 2020, ¿de acuerdo? Pues, predecir la población, pues, por ese grupo de edad sexo y NATS3, ¿de acuerdo? Para todas esas semanas, ¿vale? Eso es un poco lo que decíamos. En el caso de Inglaterra, el proceso de análisis de datos fue ligeramente distinto, porque allí lo que tenían eran estimaciones a mitad de año, ¿no? Entonces, bueno, al final, lo que acabamos haciendo fue una interpolación a partir de todos los datos disponibles para poder estimar esas poblaciones por semanas para luego poder estimar el número esperado de funciones en 2020 para todo ese grupo de edad y esas semanas y luego compararlos con el número de funciones actuales, ¿de acuerdo? Además de la población y de la mortalidad, utilizamos datos de temperatura y para ello lo que hicimos fue utilizar los datos de bueno, del satellite, creo que se llama Copérnico, este es el banco de datos que hemos utilizado, ¿de acuerdo? Y la idea de utilizar la temperatura es porque existe una correlación bastante importante entre la temperatura y la mortalidad. De hecho, a temperaturas muy altas y muy bajas parece que hay más fallecidos que a temperaturas intermedias, ¿no? Que son más cómodas para nosotros, ¿vale? En invierno se muere más gente por el frío, en verano por el calor y luego, pues bueno, cuando hay temperaturas intermedias pues parece que comparado con esas dos regiones hay menos fallecidos. Entonces, bueno, esencialmente lo que hicimos, tampoco me quiero enrollar mucho, fue coger estos datos de temperatura y estimar, pues para todo el análisis espacial lo hemos hecho con una agregación de Nats 3 y luego lo que hemos hecho a la hora de construir estimaciones de descenso de funciones, por ejemplo, por comunidades autónomas y a nivel nacional ha sido agregar y volver a estimar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo digo porque lo que hicimos fue pues para cada, si lo tenemos por aquí, la resolución de este satélite es muy alta y esencialmente lo que hemos hecho ha sido pues eso, estimar para cada semana y para cada región Nats 3, pues la temperatura, ¿de acuerdo? Y pues esa temperatura es la que hemos utilizado luego para construir los modelos. Además de los datos de temperatura hemos utilizado una variable binaria que nos indicaba si en una semana había algún día de vacaciones, ¿no? Porque al parecer eso también afecta a las defunciones. Yo entiendo que puede ser por un tema administrativo en el sentido de que si hay algún día de vacaciones pues a lo mejor las muertes se notifican pues a lo mejor con cierto retraso o a lo mejor si tiene que ir el forense a levantar un cadáver pues si es día de vacaciones solamente están los de guardia y a lo mejor, en fin, si tiene que acudir a varios casos pero bueno, de alguna manera también vimos que era un tema que podía afectar al número de fallecidos y entonces como covariables vamos a tener pues eso, la temperatura y esta variable binaria para ver si había vacaciones o no. Entonces, bueno, la idea principal es con toda esta información lo que queremos es estimar el número de exceso de defunciones pero claro, ahí eso ¿cómo lo hacemos? Pues tendríamos que ver en un hipotético año 2020 sin pandemia que hubiese pasado y para eso podemos utilizar los datos de años anteriores entonces ver qué ha pasado en ese año y luego compararlo pues con la realidad entonces pues así dar una estimación pues del número del exceso de defunciones y eso es un poco lo que hemos hecho lo que hemos considerado es un modelo que aparecen aquí un montón de subíndices pues esencialmente lo que hemos hecho ha sido modelizar para cada para cada semana grupo de daisexo ¿de acuerdo? modelizar pues el número de defunciones y bueno y para eso pues necesitamos la población la población de riesgo una estimación del riesgo relativo que ahora veremos cómo estimamos y luego pues la información sobre esas variables de si hay días de vacaciones en una semana y luego pues la temperatura promedia en cada semanal en cada en cada región ¿vale? lo que hemos hecho ha sido utilizar un modelo un modelo típico en en epidemiología que consiste en modelizar el número de defunciones como una distribución de poisson donde en la media tenemos el producto de un número esperado de casos ¿vale? que se calcula pues a partir de la población y un riesgo relativo que puede venir influido por otros factores como pueden ser pues la temperatura etcétera ¿vale? o a lo mejor al ser un modelo espaciotemporal también podemos meter pues un efecto que sea la semana del año ¿no? para 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 cuando tenemos efectos estacionales y demás ¿vale? y luego en el análisis hemos excluido los grupos de edad más jóvenes creo que los términos de 40 de hecho creo que los análisis no lo reportamos porque el modelo se ha validado haciendo una validación cruzada y la digamos para esos grupos de edad funcionaba muy mal ¿de acuerdo? también es verdad que los grupos así más jóvenes fueron los menos afectados en términos de defunciones por por la primera la primera ola de la pandemia entonces el modelo que tenemos esencialmente es este ¿de acuerdo? esto sería el número de casos observados en todas esas pues por semana grupo de edad exo etcétera y sigue una distribución de Poisson donde tenemos la población y una especie de una medida del riesgo ¿no? y lo que hacemos es modelizar el logaritmo de este riesgo pues en función de una serie de efectos el primero es es una intersección aleatoria ¿de acuerdo? donde lo que tenemos es que es depende del año es decir esto lo descomponemos como beta 0 más este error esto sería el promedio global un intercepto global y luego lo que tenemos es un efecto aleatorio para cada año que de alguna manera esto nos marca el nivel base del promedio de funciones para cada año que pueda variar ¿no? luego tenemos este sería el efecto de las de la variable de la medida que marca si hay vacaciones en esa semana o no luego tenemos un efecto no lineal de la temperatura promedio semanal ¿de acuerdo? y para ello utilizamos un camino aleatorio de ordenados que es simplemente una manera de modernizar aquí un efecto no lineal ¿de acuerdo? un efecto no lineal suave ¿de acuerdo? luego tenemos aquí un efecto espacial el efecto espacial lo definimos siguiendo bueno una de manera similar al modelo de Bessage-Giori-Mollier en el modelo de Bessage-Giori-Mollier original lo que tenemos es un efecto aleatorio con estructura espacial es decir donde los efectos aleatorios están correlacionados espacialmente más otro efecto que son independientes para cada área de manera que en el modelo de Bessage-Giori-Mollier se tiene en cuenta que puede haber similitudes en el riesgo entre regiones vecinas pero que además y por eso señala el efecto aleatorio no estructurado puede haber diferencias intensicas en las regiones entonces bueno esto simplemente no me quiero entretener mucho pero es un modelo similar este sería el efecto aleatorio no estructurado este sería el efecto aleatorio estructurado y luego este parámetro de aquí phi lo que hace es que es una especie de mixtura entre los dos efectos y nos permite medir si hay mucha estructura espacial o poca estructura espacial entonces por ejemplo si el valor de phi fuese muy próximo a uno este término sería cero y lo que tendríamos esencialmente es estructura espacial si el phi está muy cerca del cero lo que nos está diciendo es que esta parte de aquí que es la parte espacial pues prácticamente no existiría y lo único que tendríamos son diferencias intrinsecas entre regiones y ya digo es una especie de reparametrización del modelo de Sayori-Molia que tampoco viéndolo ahora tampoco entiendo muy bien porque decidimos usar ese pero bueno todo el ajuste dime en esos modelos no se usan matices de reactividades porque si están aquí el menos S es todos menos el S que está de izquierda si aquí lo que viene definido es que no se ve muy bien pero la sí aunque no aunque no se ve aquí realmente aquí lo que hacemos es hay una matriz de adyacencia que esencialmente en este modelo este es un efecto CAR lo que pasa es que igual no lo hemos escrito bien pero este sería un efecto CAR donde tienes que cada región está centrada en el promedio de los vecinos y luego la varianza es la varianza del efecto partido por el número de vecinos lo que pasa es que igual no se ve bien y luego también para el efecto de la semana ponemos un efecto no lineal que sería un camino aleatorio de orden 1 que también nos permite modelizar efectos estacionales y demás o sea que en el fondo lo que estamos haciendo es modelizar para cada semana año etc grupo de aisexo pues el riesgo en función de esta serie de covariables para estimar sus efectos y luego lo que vamos a hacer es bueno pues utilizar eso para en función de la población del en fin de 2020 pues modelizar todo eso ¿de acuerdo? las previas que hemos utilizado porque esto es bueno no he dicho es un es un modelo bayesiano las previas que hemos utilizado son las que se conocen como PC Pryors que de penalized complexity Pryors que es bueno que desarrollaron Daniel Simpson y otra Java Rui y otra personas que están muy involucradas en el en el tema de el desarrollo de Inla y la idea era pues penalizar era una previa que penalizaba desviaciones sobre un modelo base por ejemplo si yo tengo efectos aleatorios independientes e igualmente distribuidos el parámetro que hay es la varianza entonces el modelo base sería pues un modelo de efectos aleatorios donde la varianza es cero que esencialmente lo que dice es que no hay efecto aleatorio entonces las PC Pryors lo que hacen es penalizar sobre pues sobre ese modelo sobre ese modelo de viaciones sobre ese modelo base utilizando como una especie de distancia o de desviación la divergencia de Kullback-Leibler que bueno tenéis aquí definida es una manera de medir divergencias o diferencias entre funciones no es una distancia porque no cumple las propiedades de la distancia pero es una manera de definir pues diferencias o divergencias entre dos funciones ¿de acuerdo? entonces estas funciones lo que me van a representar es la distribución pues de por ejemplo de ese efecto aleatorio ¿vale? en función del parámetro el parámetro sería este de aquí y lo que hacen es penalizar la distancia pues teniendo una tasa constante no para ello lo que hacen es pues eso penalizar utilizando esta distribución de aquí y luego la previa la deriva en decir bueno esto depende de la distancia pues aplicamos la regla de la cadena y entonces así es como derivan ellos las previas ¿vale? y de alguna manera estas son las previas que se utilizan ahora en INLA por defecto hablando con gente que se dedica a todo el tema este de análisis sobre todo del análisis objetivo de la gestión y tal no ven muy claro el uso de estas previas hablando con la gente de INLA lo que dicen es que bueno que funcionan bastante bien en la práctica funcionan bien y bueno la ventaja que tienen estas previas es que se pueden definir utilizando pues una regla muy sencilla ¿vale? que es lo que os voy a comentar ahora entonces imaginaos que tenemos una previa para la precisión que es la inversa de la varianza entonces el modelo base lo que decía si tenemos un modelo de efectos aleatorios independientes igualmente distribuidos si yo pongo la deviación típica o la precisión igual a cero realmente no tengo el efecto aleatorio no existe serían todos ceros ¿vale? entonces ese sería el modelo base a medida que yo voy haciendo o yo voy permitiendo que esa precisión o que esa varianza se haga más grande pues ya puedo ya voy metiendo más diferencias o ya permito más diferencias en esos efectos aleatorios y ya está entonces la manera interesante que tienen ellos de definir las previas es utilizando esta regla de aquí ¿de acuerdo? es decir yo puedo a la hora de definir mi previa yo puedo decir bueno yo creo que la probabilidad de que mi deviación típica sea mayor que un determinado valor es igual a una determinada probabilidad entonces yo puedo decir la probabilidad de que sigma sea por ejemplo mayor que 3 o mayor que 1 es muy pequeña ¿no? entonces yo puedo poner en función de eso yo luego puedo calcular bueno pues el parámetro ese de penalización que aparecía ahí antes entonces y así con eso ya defino ya quedaría la previa totalmente definida ¿de acuerdo? y digamos que esta manera de definir las previas que se puede hacer yo creo que con cualquier distribución con una previa gamma o yo creo que se podría hacer también sin demasiados problemas pero de alguna manera a la hora de diseñar las pcprayos todas las pcprayos se pueden o se definen de esta manera ¿no? entonces por ejemplo si en este caso concreto lo que si sigma 0 es igual a 2 y alfa es igual a 0,1 lo que estamos diciendo es que la probabilidad que mi debilidad antípica sea mayor que 2 es 0,1 es decir la probabilidad es muy pequeña bueno pues la previa que tendría sería tal que así ¿no? es decir que prácticamente estoy dando toda la probabilidad a que a priori el valor de ese parámetro sea menor que 2 entonces bueno es una manera que ellos han desarrollado para definir nuevas previas que son estas de aquí y bueno y que parece que en la práctica funciona también es verdad que da la impresión de que está todo muy diseñado para INLA porque INLA una de las que es bueno INLA es el método ahora lo comentaré con el que hemos ajustado el modelo bayesiano INLA de alguna manera casi todas las previas que tienen son previas univariantes ¿de acuerdo? es decir definir una previa multivariante es muy complicado yo creo que hay alguna ahí pero por ejemplo en un GLM cuando tenemos si queremos definir una previa multivariante sobre los coeficientes de las covariables es complicado vamos no ahora mismo seguro que se puede pero ahora mismo no me viene a la cabeza entonces digamos que todo esto de las PCPrayors pues bueno entronca muy bien con el diseño con el diseño de INLA ¿vale? luego pues por ejemplo la previa para la deviación típica del efecto espacial pues se define también ¿no? que la probabilidad de que la deviación típica sea mayor que 1 es 0,01 es decir es muy pequeña ¿vale? luego una cosa que quería comentar es como estamos en la escala logarítmica los valores de los efectos aleatorios en general van a ser van a ser pequeños es decir ¿por qué? pues porque lo que si por ejemplo tuviésemos un valor de 3 del efecto aleatorio lo que estamos diciendo es que el riesgo relativo lo estamos multiplicando por elevado a 3 que eso es un valor muy grande ¿vale? entonces al final lo digo porque va a ser raro que tengamos estimaciones de las desviaciones típicas muy grandes ¿vale? mayores de 1 o de 2 va a ser raro entonces bueno la previa que definimos para la desviación típica del efecto espacial pues sería tal que así es decir que al final digamos que a priori estamos tirando para que las desviaciones típicas del efecto espacial sea pequeña para el phi lo que se define es que la probabilidad de que phi sea menor que 0,5 es 0,5 ¿vale? como es un valor que va a estar entre 0 y 1 pues así de alguna manera lo que hacemos es que bueno pues la probabilidad que esté por debajo de la mitad pues 0,5 que de alguna manera pues si la distribución a priori de phi fuese uniforme pues esto también se cumpliría ¿no? y lo que pasa es que esta previa pues sale bastante sale bastante rara ¿vale? pero bueno tampoco me... y luego pues el resto de de componentes de la varianza bueno pues las previas son lo que comentaba antes entonces estos son términos del error la probabilidad de que la desviación típica sea mayor que 1 tiene que ser pequeña porque si no tendríamos efectos muy grandes y entonces el riesgo relativo nos daría nos daría bandazos y tampoco sería tampoco sería muy creíble ¿vale? bueno entonces esto es esto es un poco lo que como definimos el modelo bayesiano y luego lo que hemos hecho ha sido utilizar a la hora de estimar la mortalidad utilizar los datos de 2015 a 2019 como para entrenar el modelo y luego hacer la predicción de la mortalidad pues para 2020 que sería pues el tiempo 6 ¿vale? y lo que hacemos es calcular la distribución predictiva y eso como es un modelo bayesiano al final lo que vamos a tener es un montón de predicciones para de la mortalidad en el año 2020 como si no hubiese habido pandemia entonces eso nos va a permitir de alguna manera también estimar la incertidumbre y dar intervalos pues para el ceso de mortalidad que yo creo que es interesante es decir la mayoría de las de las estimaciones de exceso de funciones han sido prácticamente siguiendo criterios no sé si decirlo demográficos o es decir como proyectar a partir de unas tasas de de funciones de años anteriores proyectar para 2020 y luego comparar con la realidad la ventaja que tiene este modelo bayesiano es que nos va a permitir nos va a permitir dar además de estimaciones puntuales de ese exceso pues también dar intervalos de de credibilidad para ver un poco como como o sea la variación en esas en esas en del exceso de funciones y ver si ha sido significativo luego os lo enseñaré en la aplicación hay regiones en España donde para determinado grupo de edad no hay no ha habido un exceso significativo de funciones creo que era en Murcia pero bueno luego os lo comento ¿vale? y bueno pues esto es de alguna manera asume que el año 2020 se hubiese comportado como los años anteriores pero bueno es en fin es una hipótesis es una hipótesis razonable ¿vale? y entonces el el modelo o digamos la manera o la herramienta que hemos utilizado para para ajustar para ajustar estos modelos y no me quiero extender mucho es INLA esencialmente INLA es es una herramienta para ajustar modelos bayesianos que se basa en en bueno en 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 aproximaciones numéricas la estructura de un modelo de INLA la tenéis aquí yo puedo tener pues este sería el modelo la verosimilitud es decir estos serían los valores observados que van a depender de una serie de parámetros a hiperparámetros los efectos aleatorios estarían aquí englobados en cita ¿de acuerdo? esto sería la verosimilitud de ese modelo luego los efectos el vector cita dados los hiperparámetros se va a distribuir como un campo aleatorio marcoviano ¿vale? que esencialmente lo que quiere decir es que va a tener distribución normal y sigma va a ser una matriz de varianzas covarianzas que va a ser dispersa es decir va a tener muchos ceros y eso en la práctica lo que implica es que computacionalmente pues lo voy a poder tratar mucho más eficientemente que una matriz que una matriz densa y luego pues tendríamos las previas de los hiperparámetros ¿vale? eso es lo que yo lo que os comentaba esencialmente cuando yo tengo un campo aleatorio marcoviano la distribución de esos efectos dados posibles hiperparámetros va a ser normal de media a cero y esta matriz de varianzas covarianzas lo que va a codificar son relaciones de independencia condicional es decir que si se cumple que yo tengo dos valores L y M que son independientes dados el resto pues la digamos la la entrada en la matriz de precisiones correspondiente a estos dos a estos dos elementos va a ser cero ¿vale? entonces de alguna manera cuando yo trabaje en lugar de con varianzas con la matriz de precisiones voy a tener un montón de ceros y INLA se va a aprovechar de eso para hacer las aproximaciones numéricas mucho más de manera mucho más eficiente otra cosa que hace INLA es que en lugar de intentar estimar la distribución conjunta de todos los hiperparámetros que es lo que haríamos con otros métodos se centra en las marginales es decir en lugar de tener una única distribución a posteriori que es muy multivariante pues lo que va a hacer es construir muchas distribuciones univariantes eso tiene sus ventajas y también sus inconvenientes ¿vale? es decir si yo quiero medir correlación a posteriori entre dos parámetros en principio con INLA no podría porque se centra en las marginales luego sí que se puede hay manera de hacerlo pero en principio INLA se centra en las distribuciones marginales a posteriori de cada parámetro hiperparámetro de efecto aleatorio porque muchas veces para hacer inferencia no nos hace falta más es decir si yo quiero dar una estimación del número de funciones en una región o en cada región por separado si yo calculo las marginales de ese número de funciones en cada región con eso sería suficiente no necesito construir la distribución conjunta del número de funciones en todas las regiones que es mucho más complicado ¿vale? ya digo si luego ya queremos medir correlaciones pues sí que necesitaremos una distribución conjunta pero muchas veces con las marginales a posteriori no sirve entonces bueno aquí he puesto un par de transparencias sobre cómo funciona INLA esencialmente lo primero que hace es estimar o coger una distribución o una estimación muy buena de las marginales de los hiperparámetros y de hecho de los hiperparámetros sí que calcula la distribución conjunta a posteriori porque muchas veces la dimensión del espacio de hiperparámetros es muy pequeña ¿vale? entonces ahí sí que puede estimar de manera más o menos eficiente la distribución a posteriori de los hiperparámetros y luego lo que hace es calcular la distribución marginal de cada efecto dado los hiperparámetros y los datos ¿vale? esto es bueno ahí hay esto es más o menos fácil de calcular entonces para cada valor de los hiperparámetros ¿de acuerdo? pues yo podría tener una distribución marginal y luego lo que va a hacer es promediarlas es decir para calcularla va a integrar numéricamente el vector de hiperparámetros que aparece aquí que esencialmente es coger y calcular una suma ponderada de todas estas distribuciones ¿vale? y así es como tendríamos por la estimación de cada uno de los efectos que tengo en el modelo ¿vale? es un poco así de manera rápida como funciona bueno entonces luego la validación además de ajustar el modelo hemos hecho una parte de validación que lo que hacemos es bueno pues utilizar una validación cruzada por años ¿vale? del 2015 a 2019 son los años que hemos utilizado para digamos entrenar el modelo para estimar el número de funciones en 2020 lo que hemos hecho ha sido pues dejar un año un año fuera cada cada vez y hacer una especie de validación cruzada para validar el modelo ¿vale? entonces ya digo todas las estimaciones se hacían por pues grupos de ahí sexo etcétera y entonces bueno lo que hemos visto era que había correlaciones por ejemplo muy altas entre los valores que apreciaba el modelo y los reales pues por ejemplo en mayores de 80 años ¿no? y luego pues por debajo de los en el grupo de menores de 40 años la digamos la la correlación era muy mala es decir la correlación entre lo que apreciaba el modelo y y la realidad pues era era muy mala en esos años entonces bueno por eso por eso decidimos no excluir o sea excluir estos grupos en en el análisis ¿vale? bueno voy a pasar ya a los resultados que no quiero alargarme mucho aquí lo que aquí lo que lo que se puede ver es bueno para distintos países no se ven muy bien pero por ejemplo no sé si podemos hacer esto más grande aquí estos serían hombres, mujeres y este sería el grupo de 40 a 59 y este sería de 80 más esto sería para para Inglaterra esto sería España y esto sería de alguna manera las de funciones estimadas en 2020 si no hubiese habido pandemia con el modelo y estos serían los datos reales ¿no? entonces por ejemplo aquí se ve la primera ola se ve aquí de manera muy clara esto sería Inglaterra esto sería España ¿vale? y bueno pues aquí también se ve la primera ola y luego aquí pues la ola esa que hubo al final de año ¿de acuerdo? se ve bastante bastante bien y luego bueno esto sería pues los datos para Suiza y para Grecia que curiosamente es decir aquí pues prácticamente en los grupos de edad más jóvenes no hubo prácticamente exceso luego aquí en los grupos de más edad estos son 80 más sí que se ve pues la primera ola y luego pues otra ola de Navidad ¿vale? pero fijaos que parece que en lo que es España e Inglaterra pues vamos el exceso de funciones es más evidente y esto sería Grecia donde también se ve que si no se ve el pico de la primera ola ¿vale? y esto esto es Italia donde también se ve pues esa primera ola y luego pues otra ola de Navidad y aquí también pues son datos que se ven se ven de manera bastante clara ¿vale? luego este sería el exceso relativo no lo he comentado esto sería el número de funciones este sería el exceso relativo ya sé por regiones me voy a esto sería en Inglaterra me voy a ir a España que es un poco lo que nos interesa y por ejemplo se ve que Madrid y las dos Castillas el exceso de funciones pues fue fue más alto esto sería el cero que indicaría que no hubo exceso de funciones esto ya sería para comunidades autónomas y para todo el año ¿de acuerdo? para todos los grupos de la exceso y lo que comentaba luego hay regiones donde por ejemplo bueno Melilla Galicia bueno aquí en las Islas Canarias y las Islas Baleares pues no hubo no hubo exceso de funciones sino que al revés ¿vale? curioso es curioso ¿vale? y bueno y en España globalmente pues hay un 10% pero por ejemplo en Madrid y en Castilla-La Mancha prácticamente estábamos por encima del 30% en Castilla-León pues estaba también un poquito por debajo del 30% ¿vale? y bueno pues para para y para los dos los dos sexos igual ¿vale? y luego pues eso luego hay alguna región donde es pues Murcia que es lo que comentaba antes donde están un poquito por encima pero prácticamente se notó muy poco ¿vale? y bueno esto sería bueno para Grecia e Italia fijaos en la región de Lombardía que es la zona está en la zona de Milán que es un poco donde pues en febrero marzo donde se empezó a pegar la pandemia fuerte aquí en Europa también tiene un exceso de funciones en torno al 30% ¿vale? lo que ocurre es que Madrid-Castilla-La Mancha y Castilla-León en exceso relativo de funciones están ligeramente por encima de Lombardía es decir que realmente esas cuatro regiones Madrid las dos Castillas y Lombardía de todos los países estudiados eran las que tenían el exceso de funciones más alto ¿vale? luego aquí tenemos algunos mapas a nivel provincial ¿de acuerdo? este sería el porcentaje de exceso de funciones este es entre un de más del 20% ¿de acuerdo? y toda la zona central aquí de España ya está sí que es cierto que se aprecia por ejemplo aquí digamos el principal nodo de comunicaciones de contacto con el exterior es Barajas y toda la zona alrededor de Barajas pues Madrid y las dos Castillas es donde fue la digamos la del sistema de mortalidad más alto en Italia Milán es también un hub de comunicaciones bastante importante en Reino Unido Londres que no se ve muy bien porque son digamos las regiones son más pequeñas pero que realmente sí que es cierto que en algunos países alrededor de esos núcleos de esos nodos de comunicaciones donde fue mayor la incidencia y luego como somos bayesianos pues esto es la probabilidad de que el exceso relativo de funciones sea mayor que 0 entonces aquí se ve claramente como en muchas regiones en rojo indica desde el 0,95 al 1 de probabilidad pues en prácticamente todas las regiones pues ha habido un exceso significativo ¿vale? y sobre todo en las zonas estas más marcadas que he comentado aquí en el centro ¿vale? es pues donde se aprecia ¿vale? y luego bueno simplemente para os voy a enseñar ahora la aplicación que hemos hecho para visualizar los resultados ¿de acuerdo? y ya pasan las conclusiones entonces hay una aplicación que hicimos donde lo que hacemos era como teníamos tantos digamos para el exceso de funciones teníamos bueno el número de funciones el exceso relativo y luego además podíamos dar un estimador puntual para el que utilizamos era la mediana y luego también la probabilidad de exceso y luego pues teníamos para ese grupo de sexo etcétera entonces voy a voy a cargar los datos de España porque lo que hicimos fue pues esta aplicación para visualizarlos me voy a ir a la parte de modelización espaciotemporal ¿de acuerdo? porque lo que hicimos fue se puede se puede ver la serie temporal el estimador anual por ese grupo de ahí sexo y tal pero luego hicimos también este mapa que es espaciotemporal donde por ejemplo aquí está por comunidades autónomas ahora lo voy a cambiar pero si pinchamos aquí se puede ver las estimaciones semanales ¿de acuerdo? entonces aquí se ve pues claramente esto es el Castilla-La Mancha el efecto de la primera ola ¿vale? y fijaos que el exceso de funciones relativo en algún punto llegaba casi al 400% ¿vale? en los meses de abril y mayo si comparamos con Madrid lo voy a hacer por una cosa muy interesante fijaos que parece muy sencillo o sea parece muy similar perdón y luego estos intervalos son un poquito más estrechos y eso se debe pues por ejemplo al tamaño de de la muestra por decirlo de alguna manera ¿no? porque aquí de alguna manera había más datos que en Castilla-La Mancha y entonces al final esos intervalos salen más estrechos y luego a nivel provincial que también lo podríamos hacer ¿vale? y y como estamos en Alicante pues podemos comparar eh tratar un poquito más en cargar ¿de acuerdo? entonces la ventaja de hacer la análisis con un nivel de Nats 3 es que luego pues para hacerlo por comunidad autónoma simplemente agregamos los números estimados de defunciones y podemos comparar ¿vale? entonces por ejemplo estaríamos aquí en Alicante ¿vale? fijaos aquí el exceso relativo pues en la época o la mala pues apenas llegó al 50% si por ejemplo si por ejemplo nos vamos a a Madrid ¿vale? pues eh se ve también pues eso del 400% bueno no lo he dicho pero esto sería para todos los grupos de edad y mujeres lo podríamos hacer también pues para todos los los grupos de edad ¿vale? que un poco sería ya toda y todos los los grupos de edad y sexo y entonces ya tendríamos estimaciones pues digamos de exceso de funciones para para toda la población ¿vale? y lo mismo si nos vamos aquí a Alicante pues tenemos aquí el exceso de funciones y bueno no cambia mucho ¿vale? y bueno ya para acabar pues simplemente algunas conclusiones y era que bueno que ha habido una variación muy grande del exceso de funciones dentro de los países y entre países que España parece ser que de todos los países estudiados es el país que mayor exceso de funciones ha tenido que en Grecia y en Italia pues se ve se ve un gradiente espacial muy muy grande ¿de acuerdo? y bueno y también se aprecian pues patrones temporales en todos los países ¿vale? y tal vez en Grecia menos pero sí que es cierto que por ejemplo la primera ola aparece muy marcada en España en otros países por ejemplo en Suiza no aparecía tanto pero luego la ola de invierno del 2020 también y bueno y luego simplemente pues comentar que estos resultados ya de manera muy general pues se parece mucho a otras estimaciones que se han hecho ¿vale? con otros métodos entonces bueno eso también nos da nos da ciertas garantías de que no nos hemos ido demasiado con las estimaciones ¿de acuerdo? y luego bueno pues también los resultados pueden sugerir que el pues que los confinamientos sí que redujeron la transmisión comunitaria entre provincias ¿vale? y al final bueno pues en fin esto es una cosa que no realmente no hemos no hemos construido nada para para ver si si que es el efecto de los confinamientos pero viendo los datos y un poco la dispersión a nivel provincial o la variación a nivel provincial del exceso de funciones y donde aparecieron los focos principales pues parece indicar pues lo que que esos confinamientos ayudarán a reducir la transmisión dentro de los países ¿vale? y nada no sé si me extendió mucho muchísimas gracias y si tenéis alguna pregunta yo en bueno nosotros claro lo que hemos estado modelizando siempre ha sido la incidencia sí no ha sido la mortalidad pero por ejemplo la incidencia nosotros habéis utilizado y más a nivel de la incidencia en la altura sí 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 nosotros hemos estado utilizando la diferencia entre la máxima y la mínima porque por media lo que nos sale es que no sé ciudades como Villena o Alicante pueden tener la misma temperatura media y sin embargo en la diferencia de máxima y mínima se abismala ahí sí que hay mucha diferencia y luego también que le llevábamos tres o cuatro días a todas sí lo que pasa lo que pasa es que era la temperatura media semanal si mal no recuerdo entonces ahí tienes menos variación es decir si fuese la temperatura media anual pero la temperatura si no recuerdo mal era la temperatura la temperatura media semanal que al final pues no se va tanto sí en noche comparado con Alicante no tiene nada que ver aquí tenemos cinco grados de diferencia entre la máxima y la mínima y vosotros podéis tener y el quince o algo en el quince o algo sí pero de alguna manera a ver como el periodo temporal tampoco es muy grande al final sí que ves que en las semanas de invierno pues la temperatura es más baja y luego en verano pues es más alta quiero decir sí que llega que un poco yo creo que la idea es la idea es es decir utilizar un proxy para relacionarlo con la mortalidad y algo que se sepa que más o menos te está pues eso dando valores más altos o más pequeños por debajo de lo que sería el promedio en invierno y verano y luego las estaciones intermedias pues bueno pues unas temperaturas como más confortables ¿no? donde hay menos mortalidad un poco la idea era esa y luego las pruebas para ellos por lo menos en todas las pruebas que hemos hecho nosotros funcionan mucho mejor porque las entiendes y es más fácil eso que las típicas diversas gamas sí yo creo que parte del éxito es bueno aparte de toda la metodología que tiene detrás que ya digo la gente más más ortodoxa de previas y tal no las acaba de ver con muy buenos ojos pero yo creo que ha sido un acierto la manera en la que tienen para definirlas que eso realmente yo creo que se podría hacer con otro tipo de distribuciones con cualquiera es decir tú puedes definir los parámetros de esa distribución en función de una probabilidad que tú asignas al parámetro al que asignas esa previa pero tampoco se hace así muchas veces no sé esta distinta por ejemplo para el rango es fantástico porque si dices la probabilidad de que el rango tal sea un kilómetro es es mucho más claro mucho más intuitivo que luego claro luego bueno luego también hay que ver la previa qué forma coge pero bueno pero sí javier lo que decía eso que funcionan muchas pruebas para pasar la información de un modelo a otro y poniendo la mediana 0,5 poniendo 0,0 y al final es que son muy robustas y funcionan muy bien sí no 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 te olvidas de esa parte un poco del modelo para que no es un modelo que no esté te olvidas y puedes meter cosas que como tú decías si tengo un efecto aleatorio de esto un independiente pues yo ya sé que tengo que poner 0,0,1 al 1 y sobre todo eso que en estos modelos que son de loco es muy importante realmente acotar los valores de las precisiones porque yo creo que un riesgo relativo de 2 o de 3 ya es muy alto es decir entonces claro los efectos aleatorios no se pueden no pueden tomar por ejemplo un valor de 1 o incluso de 0,5 está todo mucho más recogido porque si no explotarían los valores del riesgo que luego por otro lado no son realistas tampoco y por último lo que has dicho de los confinamientos y tal en los mapas de la comunidad valenciana por ejemplo el eje de la A31 de todo el interior la naturalidad del interior es espectacular los brotes la incidencia y claro era todo laboral era todo de movimiento laboral como la gente estaba en su casa pero ya es que en las las ciudades por los que no pasaban por esa autoría que es la que une todo el comercio o el transporte y tal o sea que sí que se puede ver lo que pasa es que no lo he comentado pero en una versión anterior del artículo sí que teníamos por ejemplo en las series estas de aquí en las series temporales estas por ejemplo la coge de España sí que teníamos puesto el periodo de confinamiento lo que pasa es que al final lo quitamos porque claro los confinamientos han sido distintos entre países es decir sí que había una fecha de inicio y una fecha de fin pero a lo mejor lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer era distinto entonces al final lo quitamos y luego también es verdad yo creo que ahí el tema del confinamiento era más que nada pues a lo mejor reducir no tanto a lo mejor a nivel local que lo que tú dices pues por llega un momento que claro si estábamos todos en casa la única transmisión podía ser pues temas laborales prácticamente pero a lo mejor sí que pues evitar que saltase pues a toda la zona de esta periférica por ejemplo Barcelona aparece ahí en rojo porque también es un núcleo no tan importante como Madrid pero también es un núcleo de comunicación importante pero es decir pues toda la parte de la periferia pues bueno ahí yo posiblemente el hecho de forzar a un confinamiento pues evitó que la transmisión pues llegara ahí con más fuerza pero tampoco es una cosa que el modelo que hayamos hecho yo creo que está preparado para medir ese tipo de cosas además pero bueno como hipótesis y luego lo unes a por ejemplo a la gente que ha hecho cosas de movilidad con los debollos y tal y sale ese mismo mapa es decir que sí la verdad que los artículos de movilidad no los he llegado no he llegado a leer ninguno pero pero bueno es una cosa que yo creo que sería interesante sí y luego hay otra cosa que yo no sé me quedé luego con la duda es viendo esto yo no sé si claro porque tenemos tenemos estas curvas a nivel provincial entonces claro yo no sé si aquí el pico por ejemplo lo tenemos aquí yo no sé si a lo mejor es viendo cómo se mueven esas curvas a nivel provincial si realmente se podría haber visto como porque claro yo lo que esperaría es que a lo mejor si yo tengo una provincia pues un brode aquí pues si a lo mejor si hay mucho contacto con una región vecina pues que a lo mejor en lugar en la vecina en lugar de aparecer en la curva así pues que aparezca un poco desplazada yo no sé claro eso es una de las cosas que viendo estos datos yo no sé si a partir tratándose como datos funcionales si a partir de ahí podríamos saber no sé ver cómo se expandió la pandemia porque ahora tenemos a nivel provincial porque tenemos provincia y semana a semana o sea que a lo mejor no sé es una cosa que igual podríamos haber hecho también pero bueno en los datos de mortalidad ¿es que en España son confidenciales? a ver yo creo que no pero sí depende de la población de la población por lo tanto pides a la población claro yo creo que yo creo que no son confidenciales para las agregaciones que tenemos aquí porque vamos yo Albacete es una provincia pequeña está en el Carlos III ¿qué? está en el Carlos III sí pero entonces claro entonces yo creo que por el nivel de agregación por los tamaños con los que estamos trabajando no serían confidenciales pero en el Carlos III prefirieron no lo tenían claro y como son esto empezamos a hacerlo pues no sé si hace seis meses o más entonces es decir y aquí en España hubo mucho mucho debate y muy agrio sobre el número de fallecidos por COVID entonces todo porque bueno yo creo que no se acabó de entender bien pues que las comunicaciones llevaban retraso en los fallecidos y tal entonces todo datos de fallecidos COVID y tal eso era es una bomba de relojería entonces bueno no está muy bien que hay en vigencia ante muerte por COVID y por COVID en español el cuarenta y pico por ciento de los testificados de función es parada cardiorrespiratoria es decir ¿te has muerto con el de qué? o con qué claro ahí la generalidad por ejemplo está trabajando en intentar que la historia clínica anonimizada está disponible a nivel de investigación porque entonces podrías ver en tal ese va a ser un tema complicado yo me acuerdo yo estuve en una charla que dieron online la gente del INE donde explicaban todo cómo asignaban creo que se llama iris el sistema y claro y tienen un montón de reglas para si tiene esto esto y no sé qué pues es esto si tiene esto tal no sé qué luego ¿cómo lo he llamado? tumor, cáncer no sé qué entonces hay montado un sistema súper complejo para intentar hacerlo lo mejor posible y luego además cuando hay algún error les salta y lo tienen que revisar a mano entonces lo que va a ocurrir con lo del COVID yo creo que para la primera mitad de año del 2020 yo creo que va a ser imposible determinar salvo casos muy si realmente fue por COVID pero lo que tú dices va a haber entonces eso a lo mejor se puede ver si vemos las excesas de funciones por causas específicas ahí es donde yo creo que se va a poder ver mejor porque claro lo que tú dices para la cardiorespiratoria de repente tienes el doble o el triple de fallecidos por eso entonces ahí a lo mejor con ese tipo de cosas igual se ve se puede llegar a afilar un poquito más pero vamos los fallecidos no los vamos a ver nunca o sea igual ahora para el 2021 donde ya se hace más profil y tal probablemente sí si no sé no sé pero bueno de todas formas luego al final lo que el INET procesa son los certificados de defunción quiere decir que eso al final son los médicos y eso es un poco sí pero es la historia para estudiar criminal sí bueno eso sí claro sí sí eso también eso también efectivamente bueno alguna pregunta más bueno sí una pregunta ¿podrías? vamos a ver si me ha aclarado cómo es esto la parte estadística el modelo tienes unos datos que son prepandemia sí y en esos datos prepandemia ajustas el modelo sí como las variables explicativas por cierto la F esa es la F la F se refiere es un camino aleatorio es un camino aleatorio de orden 2 sí porque son datos de el promedio de temperatura semanal entonces al final es bueno como es una función de lineal hemos puesto la F ahí o sea que digamos que el modelo se ajusta en los datos prepandemia sí como las variables son conocidas que lo estamos haciendo ahora y pasa un año de pandemia digamos que puedes sacar la estimación bayes los predictores bayes de las P pequeñitas ¿no? sí el RO efectivamente y entonces eso permite digamos hacer una predicción bayes de el número de luna de muertos efectivamente y ahí se tiene el entonces lo que hacemos es simular no sé cuántas no sé cuántas veces era pero 10.000 veces el año 2020 pues para toda semana grupo de edad etcétera y luego claro con eso comparamos con los datos de funciones reales y entonces calculamos el exceso de funciones y bueno lo tenemos calculado pues para un montón de como de simulaciones del año 2020 y con eso ya sacaríamos la distribución a posterior del número de funciones y luego ya pues bueno pues el exceso relativo es pues poniendo eso como porcentaje sobre ¿cuánta gente ha estado trabajando en este proyecto? solo para construir las bases de datos pues al final aquí hay una cantidad de trabajo sí bueno realmente casi todo lo hizo bueno Aquis que es como lo llamamos que es el chico este griego que preparó el código y entonces lo que hicieron fue los datos los consiguieron a ver los datos de suiza ¿la gama es tercero? ¿la gama es tercero? ¿la gama es tercero? sí de hecho sí de hecho la gama es tercero la institución para los terceros puede dejarla pero hay datos de varias fuentes sí no claro digamos que por ejemplo aquí en España Amparo e Invas fueron las que recopilaron los datos de aquí bueno los datos de temperatura los sacó Aquis porque esos son públicos entonces él lo que hizo fue adaptarlos yo creo que casi todo el código lo han escrito entre él y creo que Miquela entonces lo que hicieron fue no sé si Mónica o Marta colaboraron también pero que de alguna manera es decir toda la parte de datos de temperatura es simplemente saber dónde están las provincias y eso era más o menos automático luego los datos de población y de para España de población y de mortalidad los proporcionan Amparo e Inva que de hecho ellas fueron las que ejecutaron el código ahí dentro del ICTY para no compartir los datos ni nada entonces al final en el script la salida era pues todas estas estimaciones y en la app lo que hicimos fue bueno leer los resultados y demás pero toda la información confidencial no está creciendo yo creo que vamos eso por ejemplo la de España no ha salido de aquí de de ya dos porque simplemente mandaron los resultados que ya son estimaciones del modelo que no tienen ningún tipo de información confidencial y no sé si para el resto de países fue similar creo que aquí como griego conseguir los datos de Grecia y de Inglaterra porque esos los trabajan en el Imperial Julian y Matías se encargaron de la parte de Suiza y creo que y los datos italianos creo que los consiguieron Marta y Miquel o lo tenían ya de un trabajo previo que habían hecho con un modelo similar pero con un nivel de agregación más pequeño de provincia o sea provincia no municipio lo que pasa es que para esto ya a nivel municipal era muy complicado porque ya no hay municipios que no dan es decir tener estimaciones de estas es muy complicado o sea yo no entiendo para nada porque en España a esto se le califica de confidencial eh no 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 bueno yo creo que fue no yo creo que fue yo creo que fue y como nos están grabando voy a ser cautos pero yo creo que fue también un poco por toda la primero porque no no teníamos claro a ver no teníamos ningún papel firmado donde nos dijeran que estos datos eran si entonces eso por una y luego sí que es cierto que que bueno pues todo el tema de este dato de funciones durante la pandemia ha sido también muy controvertido y tal y entonces bueno yo creo que tampoco querían tener otra fuente de datos de mortalidad que fuese que no fuese o el ISCI o el INE porque si la idea era publicar todos los datos como material suplementario de hecho la app que os enseña aparece en el artículo como material suplementario pero claro ya entonces tenemos otra tercera fuente de datos más o menos no oficial pero otra fuente de datos de datos de mortalidad y tal y bueno no querían también fue un poco por precaución pero bueno como ante la duda lo más sensato y como tampoco realmente hacía falta para el artículo pues sí que nos pidieron por ejemplo que pusiéramos y está en el artículo y es una de las cosas que hemos tenido que modificar todo el tema de dónde conseguir los datos para hacer esto entonces están de todos los países y España no me acuerdo que pusimos pero bueno porque va a aparecer el INE o el ISCI y ya está ¿vale? pero bueno el INE tiene una aplicación que se aline donde lo puede si el INE es el grupo de edad no sé qué y ya está en línea con la mortalidad y algunas enfermedades municipios de menos de no sé si son 5.000 sí aunque firme el convenio nosotros acabamos de firmar ahora un convenio para diabetes y cardiovasculares y menos de 5.000 no nos quiere dar la mortalidad ni la incidencia de la enfermedad no se entiende no son datos personales no pero no de verdad porque lo puedes encontrar porque el panel dice que tú hay ciertos municipios donde con grupo de edad y sexo podrías saber perfectamente quién tiene diabetes o quién tiene diabetes claro pero no son datos de mortalidad sí la causa de mortalidad no los que se mueren en el pueblo sí la causa de mortalidad conectada en un pueblo de 200 habitantes si no es de cáncer de cáncer sabías que que son sí sí bueno y eso nos fastidia porque queremos hacer un estudio por municipios y tenemos un movimiento de municipios que no vamos a poner que no ya pues nada pues eso hay que hacerse amigo de alguien del Carlos III pero bueno pues nada bueno pues muchas gracias gracias otra vez